Entiendo muchísimo, ella se siente contenta de estar en la Escuela Nacional en el ENCA y bueno pues está ahora en el área porcina, recién la acabábamos de ver ordeñando vaquitas ahora ella nos va a comentar qué es lo que hacen en este sector. Así de que Diana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Ingrid, ¿cómo estás? Mira quién quiere salir a cámara, mira cómo me la estoy pasando de bien yo estoy segura que nos hubiéramos venido juntas y esto fuera dinamita. Yo sigo recorriendo la Escuela Nacional Central de Agricultura, ya me están esperando mis acompañantes y te cuento, en estos momentos vamos a ingresar a la Granja Porcina. Esta escuela tiene varias áreas y como decimos es la máxima autoridad en educación agrícola del país así que todo el que sueña con ser agrónomo en un futuro, pues primero viene a prepararse como perito agrónomo y sabes lo más importante Ingrid, que esto no es solo carrera de hombres, es también carrera de mujeres y ya me acerco aquí con mis acompañantes, el director Viricio Arriaga, el ingeniero pues vamos a pasar ahora donde. Diana, ahora estamos en el área de producción de cerdos y para ello te quiero presentar a Gabriela Bernardes que es estudiante también de tercer año y que ella nos va a guiar y nos va a decir qué es lo que hace y todo lo que... Todo el proceso. Todo el proceso de la Granja de Cerdos, entonces te dejo con Gabriela, te presento también al profesor Villacorta, él es el profesor del curso de porcicultura, entonces él va a calificar a Gabriela a ver si realmente aprendió. Desde ya le damos 100 puntos. Compañeros, Ingrid, por favor, quiero que veas cuál es el último grito de la moda aquí en la ENCA. Aquí la moda es tener la gorra en la pretina del cincho, del pantalón y sobre todo la combinación, mira, ante todo el glamour, color más oscuro, las botas sirven de protección. Gabi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, sirven de protección y también para la bioseguridad que se ocupa acá en la Granja. La bioseguridad, estamos aprendiendo nuevos términos. Yo no traigo botas de hule, pero estas me las pasas. Sí, sí. Por ser usted así. Al ser una excepción, pero si no, nos jalan las orejas. Claro que sí. El ingeniero dice que va a tomar nota. Ok. Bueno, ¿qué te parece? Porque esto es rápido, la televisión es muy rápida. Vamos a ingresar en este momento a la Granja Porcina. Ya nos explicaba el ingeniero Vinicio Arriaga de que hay que tomar ciertas medidas sanitarias y justamente ahora vamos a pasar por una pileta que ya Gaby nos va a explicar qué químico al final tiene para desinfectar las botas. Gaby, ya estamos aquí listos para pasar esa pileta. ¿Será que no me mojo los pies? Bien, pero las puntitas. Acá estamos en la antesala. La pileta contiene amonio cuaternario. Esto sirve para la bioseguridad y para evitar enfermedades que se pueden presentar dentro de la Granja. Todas las personas tienen que pasar con botas de hule acá para desinfectar todo eso. Amonio, que ni me pregunten. Yo por eso me quedo en la tele. Bueno, vamos a pasar, Gaby, ¿te parece? Vamos a sumergir los pies. Señores, espero no mojarme. Miren. Solo vamos a mojar las suelas. ¿Y cómo hago para pegar el brinco? No, creo que voy a meter todo, fíjese. Aunque después me moje. ¡Ay, sí me entró agua! Se me mojaron los pies. Bueno, pero hay que tener todas esas medidas sanitarias. A nuestro camarógrafo también le sucedió lo mismo si lo vieran haciendo muchas cosas. Bueno, vamos a pasar ya. Es como decir, la sala de maternidad, compañeros. ¿Cuántos cerditos acaban de nacer? Aproximadamente son 36 cerdas y los estudiantes que cursan el quinto o cuatrimestre se encargan de atender los partos, ya que llevamos un curso que se llama Porcino Cultura, que le imparte el ingeniero Villacorta. Bueno, o sea que tú ya estás en el último año, por lo que entiendo. Sí. ¿Cuántas mujeres hay en tu promoción, Gaby? 21. 21 mujeres. ¿Es difícil estudiar agronomía, agricultura? Quiere dedicación y sobre todo mucha perseverancia. ¡Valentía! Bueno, ¿y has sentido que hay división de género o para nada aquí los hombres con mujeres y todo? Sí, acá nos tratamos por igual y siempre nos dan nuestro lugar. Gaby, dime la verdad. ¿Hay consideraciones cuando uno es mujer? Un poquito. Un poco. Por ejemplo, ¿cuáles son esas consideraciones que te han hecho tus catedráticos? Pues, en cursos nada que ver, pero... En el conocimiento, miren, está demostrado que el hombre tiene el cerebro más grande, eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y la mujer más pequeño, ojo, esto no quiere decir que ustedes los hombres sean más inteligentes. Aquí en el área académica ninguna distinción, pero sí en el área técnica, Gaby. Más que todo por levantar costales y hacer esas cosas. Entonces, señores, llegamos donde los cerditos. Ingrid, estarías que enloqueces en este momento. Aquí también hay que pasarnos las botas por la mañana. Me mojo el otro pie. Metemos uno. Ya no me quiero mojar. Miren cómo voy. Es que de verdad me mojé toda. Bueno, por eso hay que usar botas de hule. Tal vez nuestro compañero Mario, miren eso. El amor de madre se demuestra siempre. No importa la especie ni la raza. Miren qué lindos los cerditos. Bueno, vamos a comenzar este recorrido. Ya nos decía Gabriela, estudiante del tercer año, del último año de perito agrónomo, de que son 36 cerdas. ¿Hace cuánto tiempo fue que parieron las cerdas? ¿Dónde está pariendo ahorita? ¡Ay, está pariendo! Vamos a ver, Gabi, vamos rápidamente. Miren, está teniendo bebés. Así que para todo, para el mundo entero. Acaba de parir. Estamos en el área de maternidad. La escuela cuenta con dos maternidades. Tiene 18 jaulas cada maternidad. La capacidad de la granja actualmente es de 80 vientres. Las cerdas acá pasan cinco días antes de parir del área de gestación para maternidad. ¿Y qué cuidados debe tener la cerda? Porque hace como unos cinco o diez minutos terminó el proceso de parto. Bueno, hay dos tipos de partos, el parto normal y el parto distósico. Cuando un parto se torna distósico, hay que intervenir nosotros. Esto se hace, como les estaba comentando, al inicio los estudiantes del quinto cuatrimestre, cuando llevaban el curso de porcino cultura, tienen asignada una cerda. Entonces, ellos tienen que cuidarla. Que cuidarla. Así que si algo le pasa a la cerda, ahí ya pierden el curso. Mire, por cierto, son 96 años los que en esta oportunidad cumple la ENCA. Así que todos los egresados que nos puedan estar viendo, queremos saber cómo se sienten, porque eso es orgullo nacional. Al 5691-7782 pueden enviarnos esos comentarios y festejar y celebrar, por supuesto, a la ENCA y a las nuevas generaciones. Miren, estos cerditos acaban de nacer. Nos dicen que tienen aproximadamente... ¿Cuánto tiempo de haber nacido? Tienen... Ah, bueno, dicen que como 18 horas. No era tanto de 10 minutos. 18 horas de haber nacido, están rosaditos. La cerda mamá tiene aún la vulva inflamada, pues es un proceso de parto natural. Quiero conocer, ahora que vimos eso, ¿quién es el novio de esta cerda? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? Mira, ¿cuántos bebés tiene? Acá en la granja se utiliza la inseminación artificial con los berracos. O sea que no hay... No hay monta natural, esto... Monta natural, monta natural. ¿Aprendiste, Pablo? Monta natural. Entonces, allá hay un área de berracos donde se les extrae el semen a los mismos y los cuales después las cerdas son inseminadas cuando presentan celo. ¿Cuántos berracos tiene la escuela? Cuatro. Cuatro. Pero ojo, estos no se meten con todas las cerdas. ¿Cuántas cerdas hay? Hay aproximadamente 100 cerdas. Y solo con semilla de cuatro berracos, que es como se le llama al papá cerdo, podríamos decir. Sí, pero estas contando todas las de reemplazo, que son los futuros vientres que la granja va a tener. Bueno, así que seguimos nosotros descubriendo. Hay mucho por explorar. ¿Sabes qué es lo importante, Gaby? Y compañeros, es que a pesar de que estamos en esta área, podrán decir, huele feo, pero para nada. Esto es debido a las medidas sanitarias que se toman. Sí, ahorita la compañera de segundo año va a introducir bolos uterinos a la cerda que parió. Ah, bueno, vamos a ver este proceso. ¿Qué es lo que van a limpiar? ¿Qué es lo que van a hacer? Los bolos uterinos sirven para desinflamar cuando uno interviene en el parto. Vean esto, compañeros. Ya dijimos que esto no es solo carrera para hombres. Miren a las chicas, vienen el proceso, están siendo guiadas por su instructor. Él es ingeniero también. ¿Cómo se llama el ingeniero? Es ingeniero Leonel Villacorta. Leonel Villacorta, el ingeniero. Ahí están. ¿Qué es lo que le están haciendo ahí? Están introduciendo la mano por todo el canal uterino para ponerles bolos uterinos para que las cerdas no se desinflan. Bueno, perfecto, compañeros. Estamos viendo este procedimiento. Yo sigo recorriendo aquí la ENCA. Sé que tenemos que regresar al estudio. Estoy enamorada, de verdad. Ingrid y Pablo, quisiera que ustedes estuvieran aquí para disfrutar y conocer más de esto. Pero yo regreso con ustedes, así que vuelvo al estudio y nos vemos en el siguiente enlace.